Bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios más prácticos. Comenzamos con esta imagen aparecida en la revista Somos de Perú. Encontramos una imagen de un producto junto con una niña y unas imágenes que también son parte de los puntos que nosotros ya hemos visto. Para ello comienzo haciendo un rectángulo que voy a pintar de un color azul. Este azul está bien. Le quito el borde. Luego coloco en la parte inferior. Inmediatamente después, aunque no es exactamente esa imagen, voy a hacer el siguiente dibujo. Más o menos ahí. Otro clic por acá. Doblo un poco ahí. Y luego selecciono. Puedo pintar de un color para que se aprecie mejor. Hago clic en la parte superior, roja. Presiono Shift. Y luego clic en la parte inferior. Escojo esto que dice detrás menos delante. Y tengo esta imagen. Voy a duplicar esta imagen. Y le voy a poner de un color naranja. Ahí. Luego vamos con el gradiente o degradado. Pero de manera, veamos, más o menos, en 176 grados. Clic en personalizado. Aquí tenemos un color, dos colores. Repito. Un color en esta parte. El segundo color está aquí. El tercer color, para crear, va a ser aquí. Doble clic. Entonces, yo pienso que estaría más o menos así. Color amarillo por ahí. Clic acá. Blanco. Clic en el tercero. Amarillo. Arrastro un poco por ahí. Y hago clic finalmente. Y tengo este efecto que puedo ir disminuyendo de tamaño. Voy disminuyendo, bajando de tamaño mejor. Y tengo este brillo. Luego voy a doblar esto. O más bien, hacer clic para, en las flechitas, para que esté de esta manera. Para que calce exactamente en los 90 grados, presiono control. Ahí está. Luego, como este es un background que se encuentra bastante en internet. No interesa, me parece. No interesa la proporción. Si es que está encima, ya sabemos cómo ponerlo hacia atrás. Con control, página hacia abajo. Voy a poner aquí un difuminado. Para ello, hago clic en la parte de mapa de bits. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Clic en previsualizar. Creo que allí está bien. Aceptamos. Luego, Vamos a tomar a la niña. De esta manera. Ahí está. La niña que ha sido recortada en el programa Fireworks. Si es que está encima, fíjense. Está encima. Control, página abajo, página abajo. Y ya está. Luego, tenemos aquí una especie de flecha. Solamente para poder hacer un, digamos, un ejemplo pedagógico. Voy a dibujar una flechita, más o menos allí. Haciendo clics. Pintamos en color verde, encendido, sin borde. Clic en la transparencia, de arriba a abajo, sin llegar a la esquina necesariamente. Y colocamos allí. Bien, a continuación vamos a hacer este siguiente diseño. Me parece más fácil hacer un rectángulo rojo, sin borde. Luego, hacemos otro rectángulo amarillo, sin borde. Pero las puntas están ligeramente curviadas. Para ese caso, nos fijamos bien, fíjense. Una es 90 grados, el otro es doblado. Entonces, para ello, podemos sacar una copia de esto. Con control D. Hacemos clic en la parte de curvas. Y giramos un poquito una de las esquinas. Y tenemos esto. Bueno, esta parte no es exactamente curviada, la parte de la izquierda. Para ello, voy a hacer una soldadura de ambas piezas. Y ya tengo ya uno de 90 grados. Y la otra parte es en curva. Tratando de imitar esto. Otro clic más, para doblar ligeramente. Creo que ahí está bien. No tiene que ser exactamente igual. Selecciono los dos objetos. Y me voy a la penúltima, donde dice, detrás menos delante. Ahí está. Y luego vamos a hacer un círculo, que más o menos es así. Y presiono, o selecciono los dos objetos, detrás menos delante. Ya tenemos esto. Podemos poner como fondo de página un color sólido amarillo. Y tenemos eso. Y tenemos eso. Y listo. Pensamos de que ya hemos hecho un ejercicio de imitación básica de este diseño. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio número 3. Entonces, para ello, voy a hacer exactamente un rectángulo, igual que el lienzo. No importa el color en verdad. Luego, me parece que podría ser una elipse de, repito, cualquier color también. Giro un poquito. Creo que allí está bien. Subimos. Bien, no tiene que ser exactamente igual. Selecciono los dos objetos y me voy a esto que dice intersección. Listo. Ahora, esto se ha roto. Saco los dos objetos que nos sirven. Pinto esto del color rojo. Ahí está. Y luego, como una cuestión didáctica, vamos a hacer aquí un cuadrado. Vamos a la herramienta forma. Muevo un poco por acá. Allí puede ser. Giro ligeramente esto. Coloco en esta parte. Y escogemos ahora un objeto que podría ser esta imagen. Que tiene que ser también un poco así doblada. Creo que ahí está bien. Entonces, la orden es esto. Elijo a la fotografía. Me voy a la parte de efectos Power Clip. Y sitúo en este objeto. Nuevamente ingreso a Power Clip para hacer una edición. Hago que exactamente esté encima del objeto deseado. Nuevamente a Power Clip. Finalizo la acción. Veo que no tiene ningún borde. Y bueno, esa es más o menos la forma de reproducir esta publicidad interesante hecha por la firma Nescafé. Proseguimos ahora. Y encontramos esta otra imagen. Vamos a sacar un duplicado. Y lo que se me ocurre es esto. Supongamos que vamos a hacer un anuncio de las pirámides. Esas son las pirámides. Y bueno, yo quiero ponerle otro cielo aquí. Para ello me voy a Formas. Hago clic en esta parte donde se inicia la... Vamos a aumentar el tamaño. Donde se inicia la superficie. Doble clic. Doble clic. También por ahí. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Bien. Esta es una esquina. Esta otra es la siguiente esquina. Que va a comenzar aquí. Este puntito. En esta parte. Este otro. Aquí. Este otro. Por aquí. Este otro por aquí. El siguiente por aquí. Me falta una. Doble clic. Allí. Me falta otra. Doble clic por ahí. Me falta... Bueno. Esto me está sobrando. Borramos y borramos. Ese es lo que quería. Un recorte. Solamente hecho en base a las formas. Ahora vamos a ponerle un cielo. En este caso va a ser un cielo. Así. Azul. Vamos a quitarle la... El borde. Y luego una transparencia. De esta manera. Y el efecto. Esto hacia atrás. Es ese. ¿Verdad? Un cielo mucho... Más espectacular. Más grande. Y finalmente. Vamos con otro ejercicio. De... Cibertech. Que me parece... Muy interesante. Que dice... Que no te enseñe cualquiera. Para ello. Vamos a... Tejer una especie de... Red. Que ya lo habíamos practicado. En... Fireworks. Y... Consiste en lo siguiente. Hago una línea con la pluma. Que va a ser... Con doble clic termina. Va a ser de color naranja. Con botón derecho. Luego. Duplico. Y coloco en la parte inferior. Más o menos. Allí. Duplicamos. Y voy duplicando. Duplicando. Con control. D. Control D. Y esto que ha salido un poco perpendicular. Escojo todo. Me voy a... Organizar. Alinear. Alinear. Todo a la izquierda. De esa manera. Luego. Clic con botón derecho. Luego de haber seleccionado. Agrupamos. Esto que ya está agrupado. Duplicamos. Otro clic. Doblamos. Con control. Un rectángulo. Eso es. Eso es. Y bien. A estos dos objetos. Los agrupamos nuevamente. Giramos. En 45 grados. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí un rectángulo. De color amarillo. Sin borde. Y ahí hay un efecto lineal. Que más o menos es así. En un ángulo de 90 grados. Tenemos. Los siguientes objetos personalizados. Primero es un color. Medio naranja. Medio naranja. Al medio es un color amarillo. Y luego culmina con uno. Medio naranja. Creo que ese es el tono. Eso. Listo. Ahí está. Luego. Elijo este objeto. Y le digo. Hacia adelante. Que. Se someta al power clip. Allí. Vuelvo al power clip. Edito. Vamos a. Hacer que esto. Exactamente calce. En nuestra. Imagen. Ajá. Creo que. Allí está bien. Vamos. A retornar a power clip. Y finalizamos la selección. Luego. Hacemos. Un. Círculo. Y elegimos los dos objetos. La penúltima. Y tenemos eso. Bueno. Es un poco de lo que ya podemos hacer. A partir de los. Simples trucos. O tips. Que nosotros. Hemos enseñado. Vamos. No. 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 Gracias. 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 Gracias.